Drew Barrymore ya ha dado a luz. La actriz de ET está de enhorabuena. Su marido, Will Koppelman, ha sido el encargado de anunciar a través de la revista People el nacimiento de la segunda hija de la pareja, Frankie. Olive tiene una nueva hermana y estamos todos sanos y contentos, confesó a esta revista. El embarazo de la actriz estadounidense se dio a conocer en noviembre, después de que ella misma anunciase que tenía el deseo de que sus hijos no se llevasen mucha diferencia de edad. Barrymore confesó que ella fue hija única y que se sentía sola. Aseguró que aunque a alguna gente le gusta y aprecie la independencia, ella quiere que sus hijas tengan otros niños a su alrededor. Ahora, su hija Olive, de 19 semanas, tiene una nueva compañera de juegos, Frankie. Dos dulces niñas con las que su madre y su padre están encantados y con las que seguro que se les cae la baba. La pareja formada por Barrymore y Koppelman cedió el Siquiero en 2012, siendo este el tercer matrimonio para la actriz. Drew se siente así a sus 39 años en el mejor momento de su vida.